El candidato alcalde de San Pablo, Tacachico, por el PCN, nos referimos a Ricardo Rivas, junto al candidato a diputado por la Libertad, Armando Grande, realizaron una jornada médica para beneficiar a familias de escasos recursos. En esta actividad participaron doctores que pertenecen a la organización Bendición. Al final de la jornada se estima que cerca de 300 personas se vieron beneficiadas con la atención médica.